Se desentrañó el misterio. La camiseta o jersey que Tom Brady usó en el último Super Bowl y que había desaparecido misteriosamente durante los festejos apareció y donde menos se hubiera esperado. Una persona nos dio una información, podemos identificar un sospechoso en México y hemos, con la asistente del FBI, tenemos las camisetas y están en Boston ahora que la están probando. El jefe de la policía habla en plural porque no solo lograron recuperar la camiseta robada recientemente, sino también otra que Tom Brady había usado cuando ganó junto a los Patriots el Super Bowl 49 y que también había desaparecido. El sospechoso tenía además en su poder un casco y zapatos de Von Miller, jugador de los Broncos de Denver. La camiseta en cuestión no es una común y corriente, sino una pieza de memorabilia valorada en medio millón de dólares. Pero ¿quién se robó el jersey y se lo llevó a México? No voy a hablar de eso específicamente porque la investigación continúa y no queremos tener perjudicar la persecución de este sospechoso. Las autoridades lo identificaron como un periodista internacional debidamente acreditado para el partido, varias fuentes periodísticas en México. Señalaga Mauricio Ortega, exdirector del diario La Prensa, como la persona que robó los artículos. Incluso está circulando un video donde se vería a Ortega aquí con la cara cubierta entrando al lugar de donde desapareció el preciado jersey de Brady. Univision tuvo conocimiento de que el cateo en la propiedad del periodista habría tenido lugar el 12 de marzo. Dos días después, este renunció a la dirección del periódico. Por ahora, la PGR no ha querido confirmar el nombre del sospechoso, pero los directivos actuales del periódico dijeron mostrarse decepcionados por la situación y pidieron disculpas a sus lectores y a la sociedad mexicana. Como muestra esta selfie, tal parece que Mauricio Ortega era muy fanático de Brady, hasta donde llegó su admiración por el deportista aún está por verse. La policía de Houston destacó la gran cooperación que le brindó a la policía de México, tanto a ellos como al FBI, para resolver este caso. Brady reaccionó al hallazgo diciendo que está feliz y muy agradecido con las agencias del orden que recuperaron sus camisetas y que espera poder hacer algo positivo con ellas cuando se las entreguen. Hasta el director del FBI, James Comey, comentó hoy en tono jocoso sobre el hecho, diciendo que le alegra que hayan aparecido, pero aclarando que él es fanático de los gigantes de Nueva York.